Amigos, continuamos con ustedes. Gracias a Dios que hay pausas y no tienen que participar de lo que yo tengo que escuchar. Yo creo que si, doctor Norman, estuviera en estas discusiones de panel, creo que no estuviéramos aquí en este momento. Las discusiones de panel en las pausas. En las pausas. Yo estoy aquí avergonzado también. Así que yo vengo en un segundo. Yo estoy representándolo. Yo me ocupo que no sea el pan criollo que dijo la licenciada, sino el super pan. Y le doy respaldo a Carlos Pérez Sierra, que debe estar sintiéndose un poco mal en este momento. Miren, les quiero recordar a todos los amigos que nos ven, para los que quieran consultar con los licenciados ahorita, o sea, si quieren busquen papel y lápiz, ¿verdad?, para que puedan apuntar. Voy a darle, ellos van a darle sus direcciones y teléfonos, por si alguien se quiere comunicar con ellos para este o cualquier tema, aunque sea de estacionamiento, ¿no? Me imagino. El tema que ustedes tengan, que necesiten una consultoría, pues vaya su abogado de preferencia, y si no lo tiene, pues están disponibles nuestros abogados aquí. Cuando usted habla de estacionamiento, ¿usted dijo estacionamiento? Dije parking. ¿Por qué hay pleitos de parking? No, yo sé. Claro, claro. De la ley de condominios, que venga, que es una cosa, eso es tema largo y tendido. Y en las urbanizaciones. Bien, bien complicadito. En las urbanizaciones. La gente se adueña de las calles. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el condado. En las callecitas estas pequeñas, en la Washington. Claro. Las residenciales. Las residenciales. Que no es la avenida. ¿Tú sabes lo que hace la gente? Yo no sé, se los tumban o los compran, pero... ¿Los conos? Los conos estos anaranjados que están en el Expreso, ¿no? El dron grande. Ajá. Ellos lo colocan de esquina a esquina en su casa y no se puede estacionar nadie. Ilegal. Oye, no te estoy hablando de uno o dos. Y tienen guardias privados y tú te vas a estacionar guardias y dices, no, 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 eso es privado aquí, no. Y estoy hablando de la calle. Ilegal. Yo sé que tienen guardias privados frente a las verjas. Sí. Es increíble. Como uno pasa por esas urbanizaciones. A mí me chocó la primera vez que vi yo. Ah, es que ahí vive fulano, ahí vive de sultano. Pero tienen el guardia y lo que me gustó es que levantan la verja para la privacidad y que en esas áreas están dos casas, a veces hasta tres, porque están los papás más los hijos y toda esa cuadra es de la familia tal. Y cuando uno entra allí, eso es otro Puerto Rico. Sí, sí, sí. Es otro Puerto Rico. Pero traigo eso a la atención porque ponen esos drones y dicen, se apoderaron de la calle y tú no te puedes estacionar ahí porque ellos no quieren a nadie al frente. Y yo, bueno, a mí me parece que es ilegal, pero yo no soy abogado, ¿verdad? Es ilegal. Las carreteras son del municipio o son estatales. Un vehículo que se estaciona en la carretera. Hay muchos drones, muchos drones. Antes había una campaña de adopte una carretera, ahora es adopte un drone. Yo no sé si lo están adoptando, lo están tumbando. Pero la cosa también es, este, aquí compañeros que... Ah, ahora en las navidades. Edwin, esos son otros drones. No nos confundan. Ah, los drones que vuelan. Ay, me mató. Mira, hay gente que pinta la línea amarilla frente a su casa por su cuenta. Sí. ¿De verdad? Y la azul también. Sí. Yo lo evito. Por su cuenta. Ah, no sabía. Para evitar. Entonces, si viene el policía y te ve estacionado ahí, te ve en línea amarilla, te va a dar el boleto. El policía no sabe quién la pintó. Él sabe que hay que darle el boleto. Ah, ahora yo voy a ver cómo ustedes van a hablar. Yo voy a ver cómo ustedes van a hablar ahora. Que se acercó y siento, siento la vibración que se encuentra presente en el estudio. Vino derechito. Eso es que lo oyó, lo oyó, lo oyó. Estaba escuchando, doctor Norman González Chacón. Pase para acá al frente, doctor. Háblenme para que lo vean. Habla tú, que fuiste que lo traí. No, no quiero traerle. Sí, tú lo mencionaste, dijo Juajo. Tiene que hablar pegadito a un micrófono, doctor. Sí, se estaba oyendo, ¿sabes? ¿Verdad? Sí, se oyó todo eso. Y yo corrigiendo aquí, doctor, pero es imposible. Pero mire, Carlos Pérez sacó la cara. Sí, sí, eso mira. Mira cómo lo tengo. Ve. Es el que presenta. Sí. Gracias por estar por ahí, doctor. Bueno, usted siempre está aquí. Bueno, siempre me alegro. Estamos aquí hoy hablando de los derechos de los envejecientes y de la manera que se tratan y las leyes que los cobijan. Pero la más preocupante para mí es el aspecto moral. Las personas que... Yo sé que usted atendió a su madre hasta el último momento de una manera extraordinaria de verla todos los días, etcétera, etcétera. Y yo creo, yo a la mía que murió hace un mes y medio también hice lo propio, ¿no? Pero fíjate que nos han dicho de qué edad, a qué edad se consideran envejecientes. Sesenta. Sesenta, según la ley. Ay, ay. Hace rato. Le digo eso. Hace veinte años que entré en él. Pero mire, doctor, usted sabe algo. Yo le digo a ellos que la establece la ley de edad, pero yo considero que setenta, setenta y tanto, yo los veo jóvenes todavía. Yo veo gente productiva. O sea, es una cuestión de ley, pero no determina la capacidad y no determina jamás y nunca. No creo que esa sea la intención. Yo estaba, ante el comentario que estaban hablando de los sesenta años, me voy a la exposición de motivos y básicamente es considerando la estrechez de un ambiente social de una cierta clase, porque esto se da, y no quiero entrar en una cuestión como, clasista, pero sí vemos ancianos que ya a los sesenta años, y es por el tipo de vida, las privaciones que hubo, que a los sesenta años ya están castigados por la edad y el trabajo. Eso se da mucho en las áreas laboral, en montañas, en las zonas costeras y en áreas donde la gente tiene que estar trabajando desde bien temprana edad y que no, y que trabajan en lo que sea. Ya cuando son los sectores de otro nivel social, pues ya a esa edad de setenta que siguen productivos, como Pizarro, que dijo que quería seguir trabajando hasta los ochenta, pues es porque son otro tipo de profesiones. Sí, claro, no, no, pero fíjate, yo creo que tiene que ver a veces con la salud, porque por ejemplo, yo tengo una casa y que tiene mucho terreno, y en eso de pasar trimer, pues yo me canso relativamente rápido, y hay un señor de setenta y dos años que la hace completa y yo me siento a mirarlo. Es cuestión de cómo se ejercita uno, de cómo está de salud. Claro, claro. Pero hay un aspecto, llamémosle, de filosofía de derechos detrás de eso, de poner las edades en sesenta, eso es... Abriendo el abanico. Se está diciendo, o sea, en esta época se está diciendo, o sea, se está tratando de definir lo que es un joven de un viejo, o sea, como que es una invitación a que los trabajos y el mundo laboral se desenvuelvan temprano y que ya a los sesenta empiezas a ser un poco expendable, hay que darte esa protección porque eres mayor. Estos, hay que ver... Estas líneas, trazarlas a veces... Sí, esas líneas a veces pisan unos callos que son muy sutiles. Ahorita la compañera hablaba, por ejemplo, que ella decía, estas leyes no le aplican a las familias responsables, que entonces yo dije que yo suscribía todo lo que decía ella. Ahora, punto y aparte, pues tristemente, si sabemos que las soluciones, que la solución ideal, sin que vivamos en una utopía, porque nunca la utopía nunca la vamos a conseguir en este momento, pero idealmente es que las familias intervengan de una manera positiva y entonces pues hay instancias que tú ves, esto es punto y aparte a lo que dijo la compañera, a veces tú ves el Estado pisándole también los callos a la familia, a la institución familiar, o sea, y entonces pues la familia es buena por unas cosas, pero es mala para otras. Ah, la familia se envuelve. Oye, ¿en qué se envuelve la familia? Tú sabes, o el departamento de educación, ¿qué es lo que quiere? No, para que pintes o que recojas. Ahora, cuando hablamos de contenido, tú no te puedes meter porque tú no sabes. Estoy dando ejemplos aleatorios según se me vienen a la mente. Y entonces pues hemos llegado al extremo de que hay un departamento que se llama departamento de la familia. ¿Protege o le da pan pan a la familia? O piensan que hay que sustituir la familia por una institución, hay que institucionalizar a medio mundo. Si la familia es un problema, pues tienes el deber es convertirla en solución porque de otra manera no tienes una forma de resolverlo con una institución. Las instituciones lo que pueden tener son almacenes de gente, pero el aspecto relacionar se produce naturalmente a través de una institución que se llama la familia. Tenemos que andar con mucho cuidado porque muchas veces inadvertidamente y otras veces a propósito, se discrimina abiertamente contra las personas de edad avanzada, poniéndolo de 60 años para arriba. Eso se ha puesto de moda en el gobierno de Puerto Rico. No hay que ir lejos, ¿sabes? Fulanito que es jovencito, se graduó de tal universidad, tal lado viene de tal bufete y es jovencito, ese es el que va. Sin embargo, en esa misma agencia tenías una persona que llevaba 25 años ahí que escribió la ley, se la sabe de arriba abajo y lo echas para el lado. Exacto. ¿Sabes? Y en Puerto Rico eso se está viendo mucho, mucho y eso es bien lamentable. Inclusive ayer yo estaba en un lugar que viene esta persona y me reconoce y se pone a hablar conmigo, había visto el programa anterior. Y se pone a hablar y le dice, mira, yo estoy retirado de la Autoridad de Energía Eléctrica después de 30 años trabajando. Señor fuerte, mano. 30 años trabajando y estoy retirado. Cuando vino el huracán María, yo fui a la autoridad. Ofrecerme para trabajar voluntariamente, no quería pagar y yo me pagaba mi seguro. No me cogieron. Lo echaron para el lado. ¿Sabes lo que él hizo? Se fue y se buscó dos o tres retirados más y se fue al barrio donde vive la mamá de él en un pueblo de la isla que no tenían luz. Dijo, nosotros le vamos a poner la luz. Y se pusieron ellos con los residentes a enseñarles cómo trabajar todo y le lograron poner la luz a ese barrio. Pero la autoridad no lo usó. Y eso sucede todos los días. El Departamento de Educación es un ejemplo extraordinario para eso. No estaban unionados a lo mejor, no sé. En el periodo de huracán la unión no funcionaba. Ven. Vinieron 20 mil empleados de afuera. Pero lo digo en serio. O sea, que se discrimina, se discrimina abiertamente contra las personas de edad avanzada. Y recuerden que de edad avanzada es 60 en adelante. Como dice el licenciado, él va a trabajar hasta los 80 y muchos vamos esperamos. O sea, se discrimina contra la persona, pero las soluciones, lo preocupante es que la solución es institucionalizar. Es el papá Estado el que va a resolver. Y entonces ahí es donde yo tengo muchos problemas con... Con cómo resolver. Veo el problema, pero es que a la hora de resolverme, tú lo que me estás diciendo es no, no, no. Desintegrar a la familia en realidad. O sea, el Estado ha encontrado una manera de parir gente que es institucionalizando estos servicios. Porque yo soy el Estado, yo soy el que sé. Entonces ya no basta mi criterio moral, mi criterio. Ahora lo va a establecer un trabajador social o una trabajadora social que piensa qué sé yo qué. Y esto lo digo a título personal. Si tú oyes la postura del Colegio de Trabajadores Sociales, yo salgo corriendo, ¿sabes? Al día de hoy, tú sabes. Y dicho sea de paso, los retos para cualquier tema de moral de esto, porque para ustedes parece que eso, o sea, es un sentido de moral totalmente distinto. Pero eso fue que yo llegué conversando el programa, que una cosa es la moral, otra cosa son las leyes. Aquí estamos discutiendo con los licenciados las leyes, pero siempre caemos también en el punto moral, porque no hay ley, no debería de haber ley. Que le imponga un hijo velar por sus padres, no debería existir. O sea, no debería existir. Lamentablemente, pues por los cuatro responsables. Yo voy a continuar la alocución del compañero con respecto a ese padre Estado, porque cuando hace su intervención en esa familia, que empieza a institucionalizar a esos niños, empieza un desapego de ese niño a ese padre. Que cuando lo separan, es porque ese padre joven estaba demostrando que tiene unas necesidades por enfermedad, diferentes enfermedades. Cuando ese padre sigue envejeciendo, pero este joven institucionalizado sale, ese es el padre que vemos en las noticias. El que está deambulando, el que está hacinado, el que está viviendo en pobreza y tiene hijos que están en Nueva York o están en Estados Unidos o están por ahí y no lo atienden. Porque yo me pregunto, yendo a lo que dice el compañero, ¿cómo lo va a atender? Si lo que se creó en él por el Estado, por el papá Estado fue desapego. Yo dejé de relacionarme con mi papá, yo no lo conozco, a mí me separaron, a mí me enviaron a otros lugares. Y si se dijera que lo ponen en un hogar y lo dejan ahí para que ese nuevo padre de crianza le dé una formación, lo triste del asunto es que de ese hogar saltó a otro y a otro y a otro. Entonces tengo desapego no solo con mi familia natural, tengo desapego con la sociedad. Porque entonces yo me empiezo a crear como un ser humano solo, duro, que me tengo que proteger a mí mismo y no creo empatía con ningún ciudadano. Así que ese es al que vamos a ver que el Estado papá viene a decir que tú tienes la obligación de cumplir con el papá de hace 25, 30 años que te separé. Vamos a hablar a lo macro, a esa cuestión filosófica de cómo las instituciones funcionan de una manera buscando lo bueno, pero terminan haciendo un corte en la familia, que entonces tienen que verse creando la legislación para obligar al niño con el desapego desde los cinco años a que se obligue a que cumpla con aquel papá. Es como yo, voy a usar el ejemplo que estás usando, este niño que ponen desde pequeño en un hogar de estos de crianza se lo quitaron a los padres, en el día de mañana ese padre que está deambulando, que tú dices que necesita, viene el Estado, que fue el que te metió allí, ahora viene el Estado al revés, a imponerte una ley que tienes que atender a tu papá con cariño y eso, pero si es que tú me lo quitaste. Tú me lo quitaste, yo no lo conozco. Yo le puedo tener cariño a una persona que no he visto nunca, o que lo vi por los primeros años de mi vida y ahora tú me estás reclamando a los 60 años de él que yo venga a atenderlo, si yo no lo conozco. Eso es así. O sea, son cosas que... Pero, ante eso... La ley es la ley. La ley es la ley. Estamos de acuerdo. O sea, el problema de todo esto es que... Y es un planteamiento válido de un hijo. O sea, no me fue a ver, no me buscó... Mira, yo ni... Hay gente que me han dicho, yo no me acuerdo de cómo era mi papá. Si no lo conocen. Y está vivo. No me acuerdo cómo es. Pero la obligación por la ley está. Y es ineludible. Claro, no, no. Pero es por eso dije la ley y la parte moral. O sea, no es infinita la raya ahí. Mira, yo tengo que decir algo antes de que... Yo admiro mucho personas todavía a ciertas edades, como el ejemplo de ahorita. Y un profesor que yo tuve, que ustedes deben conocerlo, es Charles Kupril Oppenheimer. Cuando Charles Kupril me dio clase a mí, en aquel entonces tenía 93 años. Y la mejor clase de Derecho de Propiedad la cogí yo con ese señor. Te voy a decir una cosa. Él, un señor anciano, casi no podía caminar. Llegaba a ese salón, se sentaba en ese anfiteatro y éramos más de 50 estudiantes. Claudio hizo esta clase conmigo. Y era un código de honor. Ese señor le era espectacular. O sea, 93 años con esa mente. O sea, yo digo, creo que no dejan de ser productivos. Me quedan tres minutos. Y le pedí a las personas que buscaran lápiz para perder. El director me tiró la música. Quiero que cada uno identifique en dónde lo pueden conseguir. Su número telefónico para los amigos que tienen para apuntar. Licenciado Carlos Pérez Sierra. Carlos Pérez Sierra, me dio de edad y represento al pueblo de Guaynabo. Ah, no, perdóname. No es un reality. Yo no perdón. Licenciado Carlos Pérez Sierra. Pas mundial. 787-562-6161. Te vamos a llamar para el momento de la competencia de traje de baño. Licenciada. Licenciada Norma Regina Brignoni Serrano. 787-946-9299 en la avenida Roosevelt. 787-607-1934 en Trujillo Alto. A ver, María, yo por poco adivino eso. Licenciado. Ángel Rafael Camacho Suárez, ubicado en el área de la Torre de Milla de Oro, al 787-981-0150. Muchas gracias a los cuatro por haber estado con nosotros en la mañana de hoy, en el día de hoy. Y a ustedes, amigos, les agradezco su sintonía y nos veremos en nuestro próximo programa. Y recuerden que lo que discutimos aquí, quiero cerrar con esto. Está la ley, pero está la ley no escrita, que es la moral tuya, tus sentimientos y tu corazón y tu responsabilidad hacia esos seres que te trajeron aquí y que te han mantenido toda la vida. Jorge, y el Código Civil habla de la moral. Bueno, y el Código Civil habla. Y el de Dios también. Y el de Dios también. Morra padre y madre para que tu día sea la ley en la tierra que Jehová te ha dado. La raya puede ser finita, pero hay una que no tiene sustitución. Es eterna. Es eterna y aplica a todo el mundo por igual. Los espero en nuestro próximo programa.